Ocho meses, sentadilla en fronte del orto Pero... Oye la gente que dice Ah, yo un día me clavé once pajas ¿Por qué vos no te clavaste dos cepajas? Flaco, yo hago lo que a mí me pinta, no, no, no No, no, tenés que hacer eso No, porque yo un día agarré una barra olímpica Me la metí en el orto, así que vos tenés que hacerlo ¿Qué tiene que ver, boludo? Que vos hagas piernas como un enfermo Lo tenés que hacer, amigo Amigo, ¿piernas? ¿gigantes? No, 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 tenés que hacer eso No, no, tenés que hacer eso No, no, tenés que hacer eso Es importante porque me menefodica Eh... Yo me triploté un montón, pero se hace mucho de peso Yo... Eh... Yo siempre dije lo mismo Hacer piernas en el gimnasio cargado Como a mí me gusta porque yo para hacer boludeces Yo si voy cargo... cargo Y yo... ¿qué te conté? Que cuando lo hice... La rodilla, boludo ¡Ah, la rodilla! Es la única lesión que tú le he hecho a la rodilla Ahora la gente no cuenta con una lesión porque le duró una semana y listo anymore A la rodilla, bicas y listo Yeah, hey hey hammond M impresionante